Es un lamento a golpes Hay palabras que solo duelen escuchar Romanzas rotos en la escondida soledad Bocas flojas en recuerdos machitos por el tiempo Que nos marca hoy, no nos marcó ayer, no nos marca nada más Sendo oscura vacilante y olvidada Y solo recorres en silencio Renumbra que arranca sentimientos Un pavido inmortal me vuelvo Sabor a sangre amarga Amarga como las tinieblas Sabor a sangre amarga Amarga como las tinieblas Amarga como las tinieblas Amarga como las tinieblas Amarga como las tinieblas Antigua espttam Amarga como las tinieblas Amarga como los tres Recorres en silencio Penumbra que arranca sentimientos Un pavido, ni importar, me vuelvo Es amor a sangre amarga Amarga como las tinieblas Es amor a sangre amarga Amarga como las tinieblas Es amor a sangre amarga Amarga como las tinieblas Es amor a sangre